Un día como hoy, 7 de septiembre, pero de 1921, nació el pianista argentino Juan José Paz, creador de varios tangos populares en su país. En otra información, un día como hoy también nació la cantante estadounidense Gloria Gaynor, mejor conocida como la reina de la música disco. Gloria logró muchos éxitos y se convirtió en una de las artistas más aclamadas de las pistas de baile durante 20 años. Su música traspasó fronteras y Europa se rindió a ella. Su canción más popular es I Will Survive, el éxito más grande de su carrera. El éxito más grande de su carrera. Su música traspasó fronteras y Europa se rindió en una de las artistas más grandes de su carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!